El Ministerio de Comercio chino mostró este jueves su optimismo tras las últimas conversaciones comerciales mantenidas entre representantes de China y Estados Unidos y valoró que la comunicación y las negociaciones ha vuelto a la normalidad. Representantes de los dos países mantuvieron el pasado 27 de mayo una conversación para desencallar la disputada guerra comercial, comenzada en 2018 por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta fue la primera vez que Pekín y Washington abordaron de manera oficial cuestiones desde que Joe Biden fuera investido como presidente el pasado enero. La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse con el inicio de la guerra comercial y el consecuente intercambio de imposiciones arancelarias, y derivó después en enfrentamientos en los planos diplomático y tecnológico, entre otros. Durante el gobierno de Trump, Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, en torno a tres cuartas partes de las exportaciones del país asiático, a lo que Pekín respondió con sus propias medidas contra las exportaciones estadounidenses. Los dos países firmaron en enero de 2020 un acuerdo comercial parcial que se comprometieron a revisar cada seis meses. ¡Gracias! ¡Gracias!